Yo creo que es impactante, en serio, todo músico debería tener su espacio acá y debería trabajar en voz de llegar a tarimas como esta. Eso no se siente bien cada vez que sale a un show, sea la tarima que sea, pero salir a rock al parque es bastante. Multipliquen eso por mil y van a hacerse una pequeña idea de cuando cojan su cuerda normal cuando estén en el ensayadero, cuando estén en la casa, púlsenla y recuerden que tienen 60 vatios cuando su mamá lo está regañando. Aquí tienen 180 mil vatios. Yo sé que hay polémica frente a ciertos géneros y frente a ciertas bandas, pero creo que está tan bien cuadradito que todas las bandas se pueden disfrutar. Incluso estábamos en una discusión esta semana es porque no los queríamos llegar a la una. Nosotros no queríamos llegar dos horas antes de nuestro show. No queríamos llegar tres horas antes. No, no nos queríamos llegar a la apertura y acompañar a todas esas bandas porque son bandas que de una u otra forma están labrando un camino para la gente que viene y respetando el camino que ya labraron otros como los dos. Gente de cartel urbano, no deben de creer en el metal. Acá estamos partiendo el alma por ustedes, para ustedes y con ustedes. Y ese es un saludo de The Silence.